Quiero tanto el mundo como a ti, o te metas o soy capaz de matarte Eres un egojaldado, cuando seas hombre, llegues a enamorarte de una mujer Y la llenes de mimos como a tu madre Y le repitas cada instante que la quieres, que no puedes vivir sin ella No puedes preciar por agachón y por ingenio Ha llegado el momento de que aprendas a ser hombre ¡Todo un hombre! Deje de buscarle forma a mi destino Deje de rodearme de cretinos Deje de hacerme lo que atino Dejo resaca como el vino Como aladino en una alfombra voladora Lo paso chilling hasta que me llegue el hora Lo único que tengo es el aquí y el ahora La coraza negra y el alma aurora Hecho humo como locomotora Hay mucho pendenciero que no está a la altura No tienen los tanantes y no tienen el cora Hay que esperar porque lo bueno demora Lo mejor termina, lo malo mejora El amor que te tengo no me cabe en el tórax No quiero ninguna si no las tengo todas Si no me ayudas pues entonces no me jodas Yerba, hachís y sotol Ingiero la medicina de Dios Yerba, hachís y sotol Alabado sea el Señor Yerba, hachís y sotol Ingiero la medicina de Dios Yerba, hachís y sotol Alabado sea el Señor Todo un experto en el arte de sobrevivir Yo solo busco la manera de salir de aquí Motherfucking ninja skills Haciéndome bailar en la street El tiempo pasa rápido, respiro lento Ni vivo rico, ni muero en el intento Te digo la verdad, yo no lo invento El trabajo vale el doble que el talento Chula, te llevo en el alma bien dentro Vivo escuchando en los parlantes tu voz A veces siento que ya no la cuento Y por eso me pongo a beber alcohol Mi nave vuela fuera de control Destruyo todo lo que flota alrededor Siguiendo la luna y huyendo del sol Dice que sigo vivo cuando siento el ardor Yerba, hachís y sotol Quiero la medicina de Dios Yerba, hachís y sotol Alabado sea el Señor Yerba, hachís y sotol Quiero la medicina de Dios Yerba, hachís y sotol Alabado sea el Señor Yerba, hachís y sotol Quiero la medicina de Dios Yerba, hachís y sotol Alaba sea el Señor Yerba, hachís y sotol Quiero la medicina de Dios Yerba, hachís y sotol Quiero la medicina de Dios Yerba, hachís y sotol Quiero la medicina de Dios Yerba, hachís y sotol Quiero la medicina de Dios